Y en el Calvario, por Madre Nuestra nos la dio. El compás de Santo Domingo se hace río de capirotes negros... ...mientras los azares embriagan la escena del Gólgota. La popular cofradía de los estudiantes... ...echa a las calles de Sanlúcar... ...uno de los cortejos más numerosos de nuestra Semana Santa. Cortejo que este año se incrementará con nuevas insignias y enseres... ...minuciosamente realizados por orfebrería Alesco de nuestra ciudad. La clásica canastilla dorada... ...del único paso que procesiona esta hermandad... ...nos muestra el Calvario compuesto por el Señor de los Milagros... ...la Virgen de las Penas, San Juan y María Magdalena. El Señor, obra atribuida a Miguel Adams... ...y la Virgen al Círculo de Astorga. Todas las imágenes del misterio... ...portan ropa bordada del rico ajuar que la cofradía posee. Tanto la salida como la recogida... ...son puntos de interés en su itinerario... ...cuando el Crucificado alcanza el dintel del Arco del Rosario.